Bueno, Franco, un nuevo triunfo, después de una gira que tuvo ese partido con Comodoro, con remontada, el triunfo con Ferro, y el de Obras con remontada. Acá también, en el segundo tiempo, mejoró el equipo y lo pudo dar vuelta. Sí, bueno, ya van varios partidos seguidos que no está pasando lo mismo. Lo dijo Sergio después de ahí en el victorio, que son las cosas que no pueden seguir pasando. Creo que tiene razón. Nos vemos, hoy no nos vimos 20 puntos bajos, pero sí sabíamos que en el juego no estábamos siendo claros. El argentino nos superó por momentos y eso a nosotros no lo podemos permitir, más acá en nuestra casa. Estamos demostrando dos equipos distintos en un solo partido. Y la verdad que no puede pasar. Por suerte arrancamos muy bien, muy agresivo al segundo tiempo. Y bueno, fuimos limando la diferencia y creo que supimos cerrarlo bien. ¿Por qué decís esto de los dos equipos en un mismo partido? ¿Es una cuestión de mentalidad? ¿Cómo lo ves? ¿Por ahí falta de conocimiento entre ustedes? ¿Desconcentraciones? ¿Es un poco de todo? ¿Cómo lo ves? Sí, no, creo que se nota que la agresividad no es la misma, ¿no? De inicio del partido al tercer cuarto. Como te dije, nos vemos abajo en el juego, en el marcador y salimos unos leones a buscar el partido. Y la verdad que no sé, no sé qué es, pero como te dije, por ahora estamos ganando. Bueno, como ahora lo limamos, lo limamos a buscar y nos cedió por poquito. Pero bueno, en ahora lo hicimos esta noche y lo vamos a seguir haciendo solamente. Pero no veo que el equipo pueda llegar lejos mostrando estas dos caras. Así que por ahora, si bien es muy importante ganar, hay que buscar una línea de juego. Y recién van ocho partidos y seguro que lo vamos a encontrar pronto. Esto no puede pasar, decís, y sobre todo porque se viene San Lorenzo que seguramente si te saca 20 va a ser casi imposible remontárselo. Bueno, San Lorenzo hoy en día, junto a Comodoro, es uno de los mejores equipos en cuanto a juego de la liga, ¿no? Comodoro, mucho juego de equipo, mucho pase extra. Y bueno, San Lorenzo con muchas individualidades, creo que tienen goles en todas las posiciones. Bueno, Walter ya lo conocemos, cuando se pone picante, la verdad que es difícil pararlo. Pero bueno, sí, estos partidos nos vienen bien porque vamos a ver cómo estamos parados. En que vamos a tratar de hacer un buen partido y obvio que ahora vamos a buscar ganar. Bueno, gracias, Franco.